Hola, feliz noche para todos y bienvenidos a Show Caracol. Llegó diciembre y en Bogotá hay muchos planes para quienes visitan la ciudad o tienen tiempo disponible. Mañana en el Teatro Jerez del Gaitán habrá un concierto de Navidad gratis. Los invitados, la Fundación Batuta y Totó la Mococina. El talento nacional se reunió en un mismo escenario para dar el tradicional concierto de Navidad. Es un concierto en el que vamos a juntar a los niños de la orquesta metropolitana Batuta Bogotá con los niños de coros de todas las localidades de Bogotá que pertenecen también al proceso formativo en música de la Fundación Nacional Batuta. Totó la Mococina apadrinó a estos pequeños integrantes de la Fundación Batuta. Esos niños irán a ser unos grandes músicos porque están caminando por el camino correcto y yo estoy contentísima de estar con ellos y seguramente ellos también conmigo. Y Totó también nos habló de su nominación al Grammy Anglo. Eso ha sido una sorpresa, pero no sorpresa porque la música de la Ancestral siempre perdurará. Ustedes podrán ver este concierto gratis mañana desde las 11 de la mañana en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán.